Una vez más hablando de este tema Hola mis hermosas conchas Fíjense que últimamente me han estado pidiendo que yo vuelva a hablar de como superar a tu ex Pero la verdad no les voy a mentir, no lo voy a hacer Y esta es la razón Cuando uno corta una relación Uno cree que es muy fácil decir No pues ya corté, ahora lo voy a superar o la voy a superar y se acabó No es así mi vida, así no funcionan las cosas Hay una etapa muy importante que se llama la etapa del dolor Donde te duele, donde te estás haciendo así en la herida Esta etapa se encuentra entre la etapa de ya corté y la etapa de ya superé Y no te la puedes brincar Y no te estoy diciendo esto como regaño Simplemente no puede ser que la gente no entienda Punto número uno y yo creo que de los más importantes de todo el video Es válido hundirse en la etapa del dolor Siéntelo, vívelo Intensamente Que no venga nadie a decirte No hombre, no vale la pena que derrames una lágrima por esa persona Porque perdóname, pero ese es el típico comentario de la amiga Que no tiene a nadie en su vida Que por algo estás sola Tú haz lo que tengas que hacer Tienes que empezar a tomar las cosas de por quien provengan No es nada fácil cuando te rompen el corazón Y por supuesto que es válido vivirlo intensamente Sin importar que seas hombre Y estés haciendo las típicas cosas que hacen las mujeres después de cortar Mi vida ¿Quieres comerte una, ocho, doce donas? ¡Cómetelas! ¿Quieres quemar todas esas cartitas de amor que te mandó? ¡Quémalas! ¿Haz tu propia fogata? ¿Quieres hacerle vudú? ¡Hazlo! Esta persona te rompió el corazón, papi ¿Qué vas a hacer? ¿Aplaudírselo? No lo creo Si por su culpa estás allá tirado en el sillón Si por su culpa no te quieres salir de la tina Si eres de los que ahora con más razón va al gimnasio Pues ve, desquítate en el gimnasio Está bien, es válido Cada quien tiene su proceso Pero aquí el chiste es vivir tu proceso No trates de saltártelo Porque es este proceso lo que va a hacer que tú cierres el ciclo ¿Qué puedes hacer? Ahí te va Número uno Rodéate de personas que no te vayan a estar diciendo ¡Ay no, no lo sufras! ¡Bye! No necesitas ni quieres esta persona en tu vida Consíguete a alguien que te sepa escuchar Alguien con el que tú te puedas desahogar Es lo que tú necesitas para cerrar este ciclo Número dos Queda estrictamente prohibido escuchar canciones que te recuerden a él o a ella Ponte a escuchar otra cosa Algo que no... Ponte a escuchar Belanova Esta niña tiene 20 mil canciones que vas a que tú reconstruyas tu corazón Obviamente al principio no vas a sentir mariposas Pero va a llegar el punto en el que vas a comenzar a ver todo rosa pastel Y tus ojos ya no van a estar lagrimando por tristeza sino por felicidad Solo hazme caso y confía en mí Ya va a llegar en su momento la persona que te diga ¡Cásate conmigo! ¿Te vas a casar y vas a tener un niño? Número tres Grita Si eso es lo que quieres grita Pero nada de estarle mandando mensajes a la hermana y a la suegra despidiéndote Como haciéndote a la mustia Ay fuiste la mejor suegra que pude haber tenido Te voy a estrellar el celular en la cara No los busques Estas personas no están pensando en ti Ellas a lo mejor le están sobando la espalda a su hermanito o a su hijo No pienses en ello No te estés despidiendo No tienes nadie que despedirte Número cuatro Durante los primeros 15 días después de haber cortado No le contestas una llamada Y menos si esa persona fue la que te cortó a ti Nadie que a los cuatro días Ay, ¿sabes qué? Ya, ya lo pensé muy bien Te extraño No, que se aguante ¿Quiere azul celeste? ¿Qué le cueste, mami? Porque fácil tú no eres Número cinco Queda estrictamente Oíganlo bien Queda estrictamente prohibido Estar buscándolo en sus redes sociales Nada de estar estoqueando a él o a ella Te olvidas Lo borras si es necesario Nadie que estás buscando Ay, pero es que fue a una fiesta Cada quien tiene su proceso No te malviajes No te hagas tus chaquetas mentales Olvídate Y pues ya Aquí lo importante Quiero que lo entiendan Es vivir tu proceso Haz lo que tengas que hacer Para superarla O superarlo Y seguir adelante Espero que les haya gustado mucho este video Si fue así Compártanlo Mándenle este video No sean chivas Mándenle este video A quien más sepan que lo necesita O si sabes que ya no le va bien Con su novio o su novia Y ellos no te lo cuentan Mándale esto como indirecta Créanme Les va a ayudar Cuídense mucho mis hermosas conchas Y yo las veré muy pronto Adiós conchas Adiós conchas Adiós conchas Adiós conchas Adiós conchas